¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Bueno, seguimos con más. ¿Un lodo? Sí, 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 sí. Además que cuando tú quieres a la persona, le tienes cariño y lo ves en esa circunstancia de vulnerabilidad, más se te arruga el alma. Pero también se me arrugó el alma esta mañana cuando conocí al señor Alberto Zárraga. Lo conocí a través de la línea telefónica. Él es el tío Alberto, porque él es el tío de una colega periodista muy, muy querida, muy aguerrida, por cierto, muy valiente, Andreina Flores. Y bueno, sí, sí, entonces ella fue la que me dio el contacto, porque en el grupo de periodistas yo dije, ¿quiénes tienen familia en Houston? Para que me ayuden y llamarlos y saber cómo están los venezolanos allí. Bueno, el señor Alberto Zárraga, hasta esta mañana, me contaba que él no había podido salir de su casa una familia de cinco venezolanos y que cuando salía el agua le llegaba hasta la cintura, que con un bebé eso era muy complicado. Y no tenían, habían buscado, pedido ayuda la noche de ayer, pero todavía hasta esta mañana no los habían rescatado. Pero ya eso pasó, gracias a Dios. Tío Alberto, señor Alberto, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Carla, Carlos, es un honor para mí la entrevista de ustedes. Les tengo un gran aprecio y un orgullo. Ustedes son tremendos periodistas. No, los que nos sentimos privilegiados somos nosotros, que en medio de lo que le ha tocado vivir pueda compartir con la audiencia esta situación tan difícil. Lo primero, bueno, por lo que entendimos, ya logró salir de la casa. Cuéntenos cómo. Cuéntenos cómo. ¿Cómo salió de ahí? Usted sabe que nosotros estábamos, nosotros estamos en Port Arthur, cerca de Pomo. Esto es como hora y media de Houston, ¿no? O sea, después que pasó todo el evento de Houston, la tormenta del huracán tocó por Arthur. Y nosotros estuvimos sábado y domingo con pura lluvia. El lunes en la mañana abainó un poquito de lluvia. Después en la noche de todo el lunes, tope lluvia muy fuerte, sin parar toda. Como a las tres de la mañana, empezamos a sentir que el agua se está prohibiendo en un apartamento en planta baja. Y empezamos a sentir que el agua de afuera está empezando a subir a un nivel muy rápido. Entonces, como a las dos y media de la mañana, yo llamo a una hermana que vive también acá y le menciono que definitivamente es eminente que se nos va a meter el agua. Efectivamente, a esa hora, a las dos y media de la mañana, se nos empieza a meter el agua. No había forma de pasar en eso. Y entonces, bueno, empezamos a alistar los contactos para la ayuda a las tres de la mañana. Pero, por lo que nos dijeron, era que estaba bastante escuchada y que no podía ayudar a las tres de la mañana. Señor Alberto, lo estamos perdiendo un poquito. Yo no sé si es la comunicación, pero se le corta un poco la voz y no queremos perdernos su testimonio. Yo no sé si está en speaker. Si está en speaker, tome el teléfono y póngaselo en el oído para escucharlo mejor si nos hace ese gran favor. Déjenme ver si me escuchan mejor ahora. Ahora mejor. Uy, se escucha mucho mejor. Sí, sí, sí. Entonces, nos decía que tomó un teléfono y pidió ayuda en la madrugada. ¿Y qué pasó después? Entonces, bueno, nosotros en vista de eso decidimos que como era de noche no podíamos salir a tratar de buscar salir de esta zona. Sí. O sea, lo que hicimos fue resolver lo que pudimos, colchones y todo eso, poner sobre mesas y los enseres que podíamos tratar de evitar que eso nos pudieran dañar. Porque ya como a las 3 o 4 de la mañana teníamos como 5 centímetros de agua en todo el apartamento. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos fue tratar de dormir en los muebles y esas cosas para pasar, bueno, dormir no, descansar. Claro. Entonces, tratar de que se hiciera de día. Entonces, esta mañana, como a las 6 de la mañana, cuando abro las puertas, a ver afuera todavía estaba lluvia fuerte, muy fuerte. Y el nivel definitivamente iba a subir, pues, hay unos videos y unas fotos que tomamos del estacionamiento nuestro y los carros ya llegándole el agua, inclusive hasta camionetas, llegándole ya el agua por el nivel de los vidrios. Entonces, nosotros, bueno, lo que hicimos fue que mi hijo mayor y yo salimos primero a tratar de ver si podíamos lograr conseguir alguien que nos ayudara. Hicimos dos intentos, pero había momentos en que nos llegaba arriba de la cintura el agua, que en verdad nos dio un poco de temor, ¿no?, seguir más adelante, porque no sabíamos si eso podía seguir aumentando. Entonces, nos volvimos a regresar atrás para el apartamento. Entonces, es cuando escampó un poco de lluvia, vimos que había bajado un poquito el nivel del agua, decidimos salir nuevamente. Y entonces, vimos unos botes lejanos. Y entonces, nosotros, bueno, que eso tenemos que tratar de llegar a donde están ellos para pedir auxilio, ¿no? Y nos acercamos más o menos, cuenta, y nos vimos que en una avenida como a 6 cuadras, este, estaban pasando los botes. Entonces, nos regresamos a casa, al apartamento, recogimos toda la familia y nos aventuramos a tratar de salir de ahí. Se rumoraba que la lluvia iba a seguir al día de hoy hasta las 4 o 9 de la noche. Entonces, ya no, puede ser más riesgoso porque puede seguir subiendo el nivel del agua. Y decidimos salir. Y efectivamente, Carlos y Carla, el nivel del agua era por arriba de la cintura. Imagínate. Entonces, se acercaron dos muchachos muy amables, en verdad, que tengo mucho que agradecer al personal de policía y guardias y eso, que nos ayudaron mucho, mucho voluntarios. A nosotros nos logran rescatar, son dos muchachos que vienen en unos kayaks. Entonces, montaron, montaron a, sí, montaron a mi esposa y al niño lo montaron en un kayak. Y mis dos hijas en el otro kayak. Entonces, mi hijo mayor y yo nos fuimos caminando detrás de ellos. Después que, bueno, logramos llegar hasta un puente. Este, del otro lado del puente harían, pero cantidades inmensas de botes grandes. De esos que traen ventiladores grandísimos y motores con cuero de bordas. En verdad, eso parecía de vehículo, pero gente muy amable, muy atenta. Y ahí nos montaron a esos otros botes y nos lograron sacar a un sitio ya despejado. Que estoy hablando de una avenida, que eso parecía un río. Un río, o sea, impresionante. O sea, carros que nomás que se le veían lo que era la parte del techo del carro. Entonces, bueno, lograron sacarnos a un sitio. Y de ahí pudimos llamar a nuestras familiares. Y se acercaron hasta el sitio donde estábamos nosotros. Y pues lograron terminar de sacarnos hasta su casa. Ya desde hoy y el mediodía, pues ya estábamos en casa de mi hermana. Y todos salvos y sanos. Y esperando, bueno, quedar un poco las aguas para ver cómo quedó nuestro apartamento y nuestras cosas. Claro, señor Alberto. Ay, señor Alberto. Con una situación difícil. Qué bueno que están bien, porque estuve mortificada todo el día. Después de nuestra conversación, que usted me decía que el agua le llegaba por la cintura. De que no, los botes estaban muy lejos. No sabe cuánto me alegra escuchar que ya están bien, ¿no? Sabemos que hay muchos quienes no tienen la misma suerte. Y vamos a estar pendientes de ellos también, de lo que nos pedía Pedro Paul. De intentar recaudar insumos para los venezolanos quienes no tienen techo. Que no son tan afortunados como ustedes dentro de esta incomodidad y del mal rato. Y la incertidumbre de no saber en realidad cuánto se perdió desde el punto de vista material. Pero vamos a estar muy pendientes, señor Alberto. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y esté pendiente de las redes sociales, señor Alberto. Usted y su familia, de nuestra compañera y amiga Fabiola Colmenares. Que por allí va a haber una convocatoria para los venezolanos. Para recolectar insumos donde quiera que se encuentren. Y ayudar a nuestra comunidad allá en Houston. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Lo que yo puedo ayudar es con mucho gusto. Y usted con nosotros. Y usted con nosotros. Cuenta con nosotros también. Muchas gracias, señor Alberto. Alberto Zárraga, venezolano en Houston. Testigo y víctima de la inundación. Tenemos al regreso justo. Hay una iniciativa que se ha desarrollado ya. Y tiene que ver justo con la recolección de insumos para las víctimas de esa ciudad. Así que vamos a estar hablando sobre eso luego de la pausa de publicidad. No se vayan. Buenas noches.